Diario de México A mí me parece que México, que bueno, controlado es un país, un gran país evidentemente, pero que le vendría muy bien una especie de lavado de cara, y que todas estas cosas como los narcos y las corridas de toros, que desapareciesen de una vez, y que hay que hablar de los mariachis, de los volcanes, pero no de estas continuas crueldades. Claro, yo me imagino que abolir las corridas de toros y abolir las peleas de gallos y este tipo de cosas, no estoy seguro, pero me imagino que debe ser un poco más sencillo que abolir a los narcos. Tendría no solamente un valor sustancial por la cosa misma, sino que tendría un valor simbólico. Diría, este país, en este aspecto por lo menos, se ha despertado, se ha puesto en pie, y a partir de ahora, pues quiere ser un país muy civilizado y muy agradable, y donde no se mate a nadie y no se torture a ningún ser viviente, etc. En unos sentidos, a todo el mundo le parece que es un país maravilloso, lleno de colores y tal, por otro lado, pues también tiene muy mala fama, como un país muy violento y muy bronco, lleno de narcos y de pistoleros y de corridas de toros y de peleas de gallos y de... Bueno, entonces, bueno, si yo fuera el presidente de México, desde luego, todas estas cosas las abolía mañana. Me han dicho que en el Distrito Federal de México, que estuvieron a punto hace poco ya de abolir de una vez por todas las corridas de toros, por lo menos en el Distrito Federal, pero que cuando ya estaba todo aprobado y no sé qué y tal, pues que también se ordenó desde las alturas retirar los dictámenes y meterlos en un cajón y no hablar más del tema. Bueno, entonces, bueno, estas cosas están entre la maniobra y la corrupción y no sé qué, pues no se entienden bien. Pero claro, estas cosas lo que no hay que hacer es pensar que se consiguen siempre la primera, o sea, esto hay que intentarlo constantemente, o sea, este mes hay que hacer una iniciativa para abolir de tal. Si no se consigue, el mes que viene hay que intentarlo otra vez, y el otro, y el otro. Bueno, porque en todos los países del mundo en que se ha intentado, se ha conseguido. A mí me parece que ayuda a conseguir estos objetivos, el plantear los temas bien y con conocimiento de causa, y enrebatir a los analfabetos que tratan de defender cosas indefendibles, diciendo cosas tales como que los toros en realidad no sufren, sino como que el toro ha nacido para morir en el rayo. Bueno, bueno, estos son obviamente chorradas completas, o sea, que dice eso, lo que hay que hacer es echarle un barreño de agua fría, que hay que no despierta, tío, que deja de decir tonterías, ¿no? Los animales de lograr son dos objetivos, uno, que la gente realmente conozca a los animales, o mejor dicho, que la gente se conozca a sí misma, porque nosotros somos animales también. O sea, que nosotros, si quieres saber cómo es un animal, pues mírate en el espejo, así es. Y estas cosas, más bien que liarse en, bueno, en que la constitución diga no sé qué, me parece que lo que hacen falta son como ese tipo de iniciativas que al final, pues por lo que veo, no han conducido hasta el momento a nada. Es decir, irá volviendo con esas concretas, que los circos no, que las peleas de gallos, pues las peleas de gallos, que los valen, que las corridas de tro, las corridas de tro, que no sé dónde hacen peleas de perros que les atan, no sé qué, bueno, pues las peleas de perros, que no sé qué tipos de agricultura tienen las gallinas ahí aplastadas unas contra otras que no pueden, pues estas explotaciones agrícolas, digamos, abusivas. Yo pienso que es más eficaz ir directamente a las cosas especialmente crueles y suprimirlas.